Ey, yeah, Galvis, eh, coloque, coloque, del callejón, mi loco No apostaron nada, por eso perdieron Yo aposté a lo mío y gané de primero Ya no les creo nada, traicionero Ayer me difamaba Y hoy conmigo están contentos Estoy despegando y se quedan pegados Estoy viendo como me lego Me estoy alejando y le duele ver como solo me crezco Ya, su envidia los tiene ciego No niego que tengan talento Pero es que sus ego los matan por esos que están en el suelo Yo sigo jugando mi hueco, mi arco en cero Tengo destreza desde los trece con su envidia Muchos no quieren que ellos proponen manito No se me alteren de esos tres Domingo no van al poder Ey, me superé, me superé Estos pendejos me tiran, pero como ocurre Y la clavo de tren No vengan con su falsedad que ustedes no son pana mío Siempre trabajo pa' lo mío Un enemigo o amigo para mí Siempre será lo mismo Pero siento y insisto en ganarme lo mío A tu jevita yo la llevo al clima Si quieres guerrearme tranquilo perro No vemos la pista Esto está que pica Como más te pica pica No entiendo por qué tú te picas Deja ya tu envidia chica No se vea sinvergüenza Que todo el mundo sabe que por mí está dolida ¿Por qué estás ardida? ¿Acaso sigues sangrando por la herida? ¿Será que a la final no te pare volar Y seguir con mi vida? No ya no creo en esos falsos No ya no creo en esos falsos Que se me acercan a verme en su mano No ya no creo en esos falsos No ya no creo en esos falsos Que antes decían que eran hermanos No, ya, ya no creo en eso falso No, ya, aquellos que subestimaron No, ya, aquellos que me engañaron No, ya, y ahora lo estamos amando Pego de un callejón, donde abundan las armas de distribución Si la soñaste de tono menor, por la mañana me prende un blunt Gracias a Dios por el don, bájale, bájale, bájale dos Mira como correron, este es mi flow, este es mi flow, mi flow No se compara contigo, tú no eres un ovejo, tú eres un chivo Una vez mi papá me lo dijo, que no hay amigo, no hay amigo, ya Solo conocido, solo conocido, ey Y si se te acercan, es por beneficio, ya No, ya, no creo en eso falso, no, ya, no creo en eso falso No, ya, no creo en eso falso, que se me acerquen a darme en su mano Y no, ya, no creo en eso falso, no, ya, no creo en eso falso No, ya, no creo en eso falso, que antes decía que eran hermanos No apostaron nada, por eso perdieron Yo aposté a los míos y gané de primero Ya no les creo nada, traicionero Ayer me difamaba Y hoy conmigo están contentos Habla a mí, Víctor Álvarez, producer Grego Galvich, nigga, del Calleón, baby Ey, Brown Music, ya tú sabes cómo es Galvich, ok, yeah, yeah Del Calleón, mi niña Decimo Planeta Los míos, míos, míos reales Ya tú sabes qué eres son Avengerson, Félix Castro, Free Ramón Ahí te dejamos, no hay nada que decir Abraón Gracias por ver el video.